La pronta respuesta brindada por oficiales de la Policía de Fronteras y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así como de Cruz Roja, permitió rescatar a un motociclista el cual tuvo un accidente en la localidad de Ajuntaderas de Sierpe, en Osa. Esta acción humanitaria se registró luego de que el Centro de Operaciones Conjuntas de la Policía de Fronteras y el SINAC, ubicado en esa comunidad, llegara hasta la escuela local para informar de que un hombre se había accidentado a unos 400 metros del sitio. Por tal motivo, de inmediato se desplazó una móvil con miembros de Fronteras y SINAC para auxiliar a la persona herida, al cual encontraron junto a una motocicleta. El conductor estaba tendido en la carretera, boca abajo, con su cabeza en movimiento y quejándose de un dolor en sus brazos. Luego de aplicar el protocolo usual para este tipo de situaciones, los oficiales verificaron que el joven estaba consciente, con mucho dolor, por lo que le prestaron los primeros auxilios, así como apoyo psicológico. Una vez visualizada la escena del accidente y mediante una revisión primaria, el oficial Lizano, quien encabezó el equipo de rescate, optó por colocar boca arriba al paciente con las técnicas aprendidas durante las capacitaciones que se reciben con el personal de la Cruz Roja. El paciente presentaba una amputación en su mano izquierda, así como heridas en la cabeza, por lo que los oficiales fronterizos y del SINAC le limpiaron las heridas y también vendaron. De esta forma, se evitó que el paciente siguiera perdiendo sangre o corriera el riesgo de una infección, mientras esperaba a que una ambulancia llegara para ser trasladado hasta el Hospital Tomás Casas Casajús, en Ciudad Cortés de Osa. Todo el personal de la Policía de Fronteras tiene preparación básica en primeros auxilios, pero algunos han recibido entrenamiento más especializado, como es el caso del oficial que encabezó el operativo, ya sea por propia iniciativa o mediante la colaboración de gobiernos de países amigos. Un importante gesto en Cierpe de Osa.